Subir a la estación del metro Arsenalaya, en Kiev, la capital de Ucrania, implica bajar durante una escalera mecánica que lo lleva 105.5 metros debajo de la tierra para tomar el tren. Es la estación del metro más profunda del mundo y se construyó en 1960 durante la era soviética ante la necesidad de que el metro de Kiev pudiera cruzar el río Nieper. Para llegar a la plataforma se construyeron varios sistemas de escaleras mecánicas que le pueden tomar alrededor de 5 minutos para poder abordar el tren. Esta estación no tiene grandes decoraciones, es monocromática con techos de bóveda de yeso, paredes de azulejo de cerámica y pilares blancos. Además de ser la más profunda del mundo, Arsenalaya es una de las estaciones de metro más usadas por ucranianos y visitantes debido a que la mayoría de las atracciones para turistas que hay en Kiev están concentradas en sus barrios centrales y se puede llegar a ellas en metro. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, enviados Notimex.